¡Eren miró con asombro la nueva ubicación del cuerpo de exploración! El castillo estaba bastante sucio, pero era enorme. Se bajó del caballo y ató la cuerda al poste para que el caballo no se escapara. Miró hacia un lado y vio a Petra y Olwo discutiendo sobre morderse la lengua y fingir ser Levi. También vio a Eldie Gunther caminando hacia el castillo. Sin embargo, Eren no estaba muy concentrado en eso. Estaba más concentrado en el hecho de que estos tipos, o el escuadrón de Levi, eran los mejores de los mejores y los había elegido el propio Levi, y también eran los que podían matarlos y alguna vez se descontrolaba. Pero también había, Eren miró hacia un lado y vio que la caravana roja se detenía antes de convertirse en el titán de metal, o más bien Optimus Prime. Optimus se puso de pie por completo antes de comenzar a estirar los brazos. No voy a acostumbrarme a eso, escuchó Eren decir a Eldie. Eren miró a Optimus antes de darse la vuelta. Realmente no confiaba en él en absoluto. Probablemente habría dicho que era porque Optimus era un titán, pero casi todos los demás también lo consideraban un titán, incluso si había nacido humano. Pero ni siquiera era culpa de Eren que fuera así. Cada vez que intentaba recordar, acababa teniendo un tremendo dolor de cabeza. En el peor de los casos, se desmayaba. Y aunque Optimus ayudara a la humanidad, ¿quién sabe cuándo se volverá contra ellos? Pero después de lo que hizo en la sala del tribunal, estaba un poco inseguro. Optimus Prime, serás entregado al cuerpo de inspección, declaró Zaclei. Entendido, señoría, dijo Optimus. Eren abrió mucho los ojos cuando Optimus se acercó a él, lo que provocó que todos usurraran confundidos. Eren miró hacia allí y vio a Optimus tirar de la barra de metal que lo sujetaba. Eren no se dio cuenta de lo débil que se sentía después de que Levi lo golpeara. Casi se cae, pero Optimus lo atrapó antes de que cayera al suelo. ¿Estás bien? Preguntó Optimus. Eren estaba a punto de responder, pero hizo una mueta de dolor. Optimus levantó con cuidado a Eren y lo puso de pie. Oye, ¿qué estás haciendo? Preguntó el comerciante, ¿por qué estás ayudando a ese monstruo? Monstruo o no, en lo que a mí respecta, no es una amenaza. Simplemente lo veo como alguien que necesita atención médica, le dijo Optimus con calma. Eren abrió los ojos en estado de shock. ¿Por qué lo estaba ayudando? No se conocían, pero el titán lo estaba ayudando. ¿Quién era este tipo? Eren no estaba muy seguro de poder confiar en él. No importaba cuántas vidas salvara, realmente no estaba seguro. Eren miró a Optimus y lo encontró mirándolo mientras se estiraba. Eren se dio vuelta rápidamente, avergonzado, antes de que Optimus pudiera notarlo. Optimus arqueó una ceja al notar que Eren se daba la vuelta. Optimus suspiró mentalmente. Sabía por experiencias pasadas que a los humanos les llevaría un tiempo confiar en él, especialmente a los militares, ya que eran más cautelosos. Pero notó que todos estaban nerviosos y alerta, incluso si no les gustaba. Parecía que había vuelto al punto de partida. Mira todas las malas hierbas, observó él. ¡Qué desastre! Hace años que no se utiliza, recuerda Gunther. Probablemente por dentro esté cubierto de polvo. Es un problema grave. Empezaremos de inmediato, proclamó Levi. Optimus estaba confundido. ¿Empezar qué? Optimus se quedó un poco inexpresivo. Realmente no esperaba que lo limpiaran. Entendía que las condiciones del edificio no serían adecuadas para que viviera un humano, pero Levi se lo estaba tomando muy en serio. Mientras que el resto de humanos eran responsables del interior y las ventanas, él era responsable de mover objetos pesados y, por alguna razón, de quitar las enredaderas de las paredes. Desde pelear hasta limpiar, era extraño, pero prefería esto antes que pelear. Pero este lugar, el cuerpo de inspección, era bastante extraño. Había un comandante ambiguo, un hombre que se muerde la lengua en momentos extraños, un fanático de la limpieza, un cambiaformas titán y la combinación micos y las. Optimus suspiró mentalmente. Es como si tuvieras que estar loco para sobrevivir en este mundo. Pero si esta era la manera de ganarse su confianza, bien podría cumplir con esto. Optimus miró hacia una ventana y vio que alguien se escondía rápidamente detrás de ella. Optimus mantuvo una expresión en blanco. Si Eren estaba tratando de observarlo sin que lo atraparan, necesitaba hacerlo mejor. Optimus escuchó un grito cuando vio al hombre Eld resbalarse y casi caer del techo, pero lo atrapó con sus servos. ¿Estás bien? Preguntó Optimus mientras lo dejaba lentamente en el suelo. Sí, respondió Eld bastante torpemente mientras se bajaba de sus servos, gracias por salvarme. Hola, tortolitos, gritó Levi a través de una ventana. Volved a limpiar. Optimus suspiró antes de caminar hacia el costado del castillo. Este iba a ser un día largo. Erwin, ¿de verdad crees que es prudente hablar con él sobre nuestras estrategias? Preguntó Mike mientras los dos caminaban por el pasillo. Hasta ahora no veo el problema, respondió Erwin. Era un oficial al mando. Podría resultar beneficioso que sus experiencias nos ayuden en nuestras misiones. Pero podría usar eso contra nosotros, replicó Mike. Con o sin él, Optimus puede destruir a la humanidad con lo que ya tiene, explicó Erwin, pero dijo que no tiene ninguna razón para atacar a la humanidad. Todavía no estoy seguro, dijo Mike, aunque no hay ninguna mala intención por parte de él. Entonces no deberías tener mucho de qué preocuparte, le aseguró Erwin. Y eso es lo que me asusta, admitió Mike. Los dos llegaron al exterior del castillo para ver a Optimus cargando troncos de madera y apilándolos. Optimus gritó Erwin. Optimus se detuvo y miró hacia abajo para ver a Erwin y Mike mirándolo. Comandante Erwin, saludó Optimus. Mencionaste antes que no sabías mucho sobre nuestro mundo, recordó Erwin. Eso es correcto, respondió Optimus. Me gustaría hablar contigo más sobre la historia de la humanidad. Y con tu experiencia militar, podrías ayudarnos con estrategias para recibir puestos de control y recuperar el Muro María, explicó Erwin. Optimus se quedó en silencio por un momento antes de transformarse en su modo alternativo. Erwin abrió un poco los ojos mientras Mike mantenía una expresión neutral mientras aparecía la holoforma de Optimus. ¿Por dónde empezamos? Preguntó Optimus. Optimus observó como Erwin abría una puerta que daba a una especie de oficina. Miró a su alrededor y vio libros apilados en los estantes. La luz del sol entraba por la ventana y brillaba sobre un traje de armadura que estaba en una esquina. Notó que en el medio de la habitación había un escritorio que tenía un boceto de algún tipo de formación. El boceto, comenzó Optimus. Es una formación que usamos cuando exploramos en el Muro María, explicó Erwin mientras se acercaba a la silla y se sentaba. Usamos esto para evitar a los titanes y así haber menos bajas, pero las bajas siempre son un promedio del 30%. ¿Los titanes, qué son exactamente? Preguntó Optimus. No estamos seguros. Se dice que hace más de un siglo aparecieron, empujando a la humanidad al borde de la extinción. Los humanos supervivientes construyeron tres murallas. María, Rosa y Sina. La humanidad ha soportado un siglo de paz hasta que el titán colosal y acorazado atravesó la muralla María, explicó Erwin. Hemos perdido la muralla María ante los titanes y hemos estado tratando de recuperarla sellando la brecha, pero no hemos llegado tan lejos. Y después de que Eren sellara la brecha en Trost, la ruta que se había construido durante los últimos cinco años se ha desperdiciado. Entonces, si puedes alcanzar el muro y sellar la brecha, entonces recuperarás el territorio que has perdido, asumió Optimus. Erwin asintió con la cabeza. Quiero saber si hay algún cambio que deba hacerse. Optimus miró el papel y estudió la formación. No hay fallas en la formación. Siento que el único problema es la tecnología. Su raza no tiene armas que puedan matar fácilmente a los titanes. Si tuvieran tecnología avanzada en sus misiones, habría menos bajas. Ya veo, dijo Erwin, mencionaste en la sala del tribunal que nos ayudarías a crear más armas. Depende de los recursos que haya aquí, replicó Optimus mientras tomaba un libro del estante, sin embargo, me preocupa que el armamento caiga o no en las manos equivocadas. No deseo que se produzca una guerra civil entre los de su especie. Tendremos que tener cuidado con la tecnología entonces, asumió Erwin. Optimus asintió con la cabeza. Erwin, ¿cuándo vamos a nuestra próxima expedición? Preguntó Mike. En 30 días, respondió Erwin. ¿No es demasiado repentino? Preguntó Mike. Tal vez, pero tenemos que demostrar que Eren y Optimus son útiles para la humanidad, explicó Erwin. Si no lo hacemos, la policía, es usted un hombre ambiguo, comandante Erwin, lo interrumpió Optimus sin levantar la vista del libro, pero no es difícil darse cuenta de su mentira. Erwin miró a Optimus en estado de shock mientras Mike mantenía una expresión neutral. Tiene razón, asintió Mike, no intentes usar ese truco. Erwin sonrió. Ustedes dos son muy listos. Nunca me dejé engañar por el arte del engaño, explicó Optimus mientras guardaba el libro, pero ¿qué es lo que realmente buscas en tu expedición? Os lo diré a ambos cuando llegue el momento, respondió Erwin. Optimus escuchó un ruido y miró la mano del holoforma para ver que estaba perdiendo su forma. Parece que necesito dispersar mi holoforma, observó Optimus. ¿Esa cosa tiene un límite? Preguntó Mike sorprendido. Optimus asintió con la cabeza antes de mirar a Erwin. Hablaré con usted en otro momento, comandante. Estoy deseando que llegue el momento, dijo Erwin. Optimus se dio la vuelta antes de que la holoforma se dispersara en chispas azules. No voy a acostumbrarme a eso, admitió Mike. Yo tampoco, concordó Erwin, pero aún así ganamos un valioso aliado para la humanidad. Optimus miró la noche estrellada mientras todos los demás humanos permanecieron dentro del castillo. Había una cosa que a Optimus le gustaba de la Tierra. Las estrellas. Con solo mirarlas recordaba a Kiberthrón durante la Edad de Orr. Kiberthrón, pensó Optimus antes de sacudir el casco. Los autobots estaban bien. Estaban bien. No tenía nada de qué preocuparse, aunque se sintiera nostoso, como lo llamarían los humanos. Realmente extrañaba a Kiberthrón, e incluso cuando lo recuperaron, tuvo que sacrificarse para que pudiera surgir nueva vida en Kiberthrón. Iba a sonar egoísta, pero lo único que quería era vivir el resto de su vida en paz. Pero ahora no importaba, los humanos necesitaban su ayuda y él sacrificaría su vida para que pudieran ser libres. Si Primus lo envió aquí, comprendía perfectamente por qué. Optimus salió de sus pensamientos cuando escuchó un gruñido proveniente de su estómago. No he tenido Energon, se dio cuenta Optimus. Miró sus datos y vio que tenía suficiente Energon para que le durara un tiempo, pero aún tenía que encontrar más. Realizó un escaneo por toda la zona y descubrió que había una cantidad considerable de bolsas de Energon cerca. Probablemente, pudo detectar Energon sin un rastreador gracias a Primus. Pero probablemente no podría salir de la zona sin supervisión. Tendría que ir con alguien, y la única persona que querría ir sería, hola, Optimus. Gritó una voz. La líder del escuadrón del cuerpo de inspección, Angi Zoe. Optimus se giró y vio a Angi saludándolo mientras sostenía una antorcha en su mano. Vaya, tus ojos pueden brillar en la oscuridad, observó a Angi. Veo que has vuelto de tus experimentos, comentó Optimus. Optimus recordó haber oído que Angi estaba experimentando con dos titanes que fueron capturados en Trost. ¿Sí? Me encantaría quedarme y charlar, pero necesito hablar con Eren sobre los experimentos de mañana. ¿Sabes dónde está? Preguntó Angi. Dentro del castillo, respondió Optimus. Gracias, titán, allá voy. Gritó Angi emocionada mientras corría hacia adentro. Optimus gimió en voz baja. Si los titanes no fueran su muerte, esta mujer lo sería. ¿Ella? Preguntó Eren. Todos oyeron un grito cuando alguien cerró la puerta de golpe. Petra se acercó y abrió la puerta para revelar a Angi frotándose la cabeza. Bueno entonces, hola, escuadrón Levi, saludó a Angi mientras se recuperaba y saludó. Pensé que estabas experimentando con los titanes, o que estarías jugando con Optimus, comentó Levi casualmente. No podía esperar, y apenas tuve tiempo para hablar con Eren, explicó a Angi mientras caminaba hacia Eren, vine a hablar contigo sobre unirte a mí en los experimentos mañana. ¿Pero qué vas a, algo tan genial? Interrumpió a Angi con emoción, así que vine a pedir permiso. No puedo exactamente concederme permiso a mí mismo, explicó Eren. ¿Levi, qué hará Eren mañana? Preguntó a Angi. Estoy limpiando el patio, respondió Levi. Está bien entonces, sonrió a Angi antes de tomar la mano de Eren, Eren, nos vemos mañana. Pero, ¿qué exactamente vamos a experimentar? ¿HMM? Eren alzó un poco la voz confundido por su acción. ¿En qué exactamente vamos a experimentar? Oye, para. Advirtió Olu. No le preguntes algo así. Ah, lo sabía. Sabía que parecías interesado en aprender, sonrió a Angi. Levi dejó su taza sobre la mesa antes de levantarse y salir de la habitación mientras todos los demás seguían a la suite. Bueno, entonces déjame contarte sobre los dos chicos que atrapamos, comenzó Angi mientras se sentaba. Optimus escuchó que las puertas se abrían y miró hacia abajo para ver a la mujer, Petra, caminando afuera con una antorcha. ¿Qué haces despierto tan tarde? Preguntó Optimus, ¿no deberías estar durmiendo a esta hora? Solo iba a ver cómo estaban los caballos, respondió Petra, algo incómoda. ¿No crees que tú también deberías dormir? No pude dormir, admitió Optimus, ¿qué pasa con tus compañeros? Se fueron a dormir, respondió Petra, excepto Eren. ¿Dónde está Eren? Preguntó Optimus. Con Angi, respondió Petra. Optimus mantuvo una expresión en blanco mientras había silencio. Estoy obligado a decidir si debo ayudarlo o no, admitió Optimus. A menos que quieras que te mantengan despierta el resto de la noche, dijo Petra antes de alejarse. Optimus miró hacia el castillo y suspiró. Que Primus bendiga su alma. Eren miró al vacío mientras las ojeras se le hacían más oscuras. Aún podía oír a Angi hablando activamente sobre los titanes. Cuando comenzaron la conversación, Eren estaba realmente interesado en aprender sobre los titanes, o Saunei y Behan. Pero a medida que continuaban la conversación, Eren se volvía aburrido minuto a minuto mientras Angi solo hablaba crónicamente. No sabía cuánto tiempo podría durar. ¿Lo conseguiste, Eren? Preguntó Angi. Sí, respondió Eren. Ahora voy a exponer mi teoría, dijo Angi. Las puertas se abrieron de repente y apareció un soldado corriendo. ¿Está Angi hoy aquí? Preguntó el soldado frenéticamente. ¿Qué pasa? Preguntó Angi. Los sujetos de prueba han sido asesinados, respondió el soldado. Optimus no lo podía creer. Realmente no lo podía creer. Después de despertar de su recarga mientras estaba en su modo alternativo, decidió por curiosidad ver qué estaba haciendo Eren con Angi. Angi ni siquiera estaba cansada. Su firma vital estaba totalmente bien mientras continuaba hablando de quién sabe qué. Eren apenas estaba sobreviviendo. Su firma vital se estaba desvaneciendo y Eren se estaba preparando para dormir. Estaba sorprendido de que Eren pudiera durar tanto tiempo. ¿De qué estaban hablando? De repente, escuchó pasos cuando vio a Angi, Eren y otros soldados corriendo hacia sus caballos. Todos se subieron y se dirigieron hacia la ciudad. Si Optimus hubiera estado en modo bípedo, habría levantado una ceja ligeramente confundido. ¿Qué estaba pasando? Saunay. Vean. Gritó a Angi al ver los cadáveres desintegrados de los titanes capturados. ¿Quién era? Preguntó Gunter. No pudimos averiguar quién era. Los soldados informaron que la persona huyó usando el equipo de maniobras 3D, explicó Eld. Entonces, ¿era un soldado? Preguntó Gunter. Mira a Angi, sonrió Oluo al ver a Angi gritar y llorar, se está volviendo loca. Petra gruñó antes de darle un codazo a Oluo. Eren abrió mucho los ojos. ¿Quién haría esto? Esos titanes eran una de las únicas cosas que podrían haber ayudado a la humanidad. ¿Lo hicieron por venganza? Eren salió de sus pensamientos cuando sintió las manos de Erwin sobre sus hombros. ¿Quién crees que es? ¿Quién crees que es el enemigo? Preguntó Erwin. Eren miró confundido. ¿Qué quiso decir con eso? No importa. Olvida lo que dije, le dijo Erwin antes de alejarse. ¿Entonces, los dos experimentos ya están muertos? Le preguntó Optimus a Petra mientras llevaba un objeto grande. Sí, respondió Petra solemnemente, aunque todavía no entiendo por qué. La única razón que tendría sentido sería la venganza. La venganza es algo poderoso y puede consumir las emociones de otros, asintió Optimus mientras dejaba el objeto. Pero por alguna razón, Erwin ha estado haciendo una pregunta muy extraña, comenzó Petra. Optimus miró a Petra antes de arrodillarse ante ella. ¿Qué te preguntó? Él preguntó. ¿Quién crees que es el enemigo? Respondió Petra. Los ojos de Optimus apenas se abrieron. Sabía que si mostraba alguna reacción y ella la captaba, querría una respuesta. Y a juzgar por la personalidad ambigua de Erwin, solo le contaría sus planes a las personas que respondieran correctamente la pregunta. ¿Te preguntó algo más? Preguntó Optimus. Petra meneó la cabeza. Ya veo, comenzó Optimus antes de levantarse. Gracias por informarme sobre esto. De nada, dijo Petra. Petra levantó una ceja confundida al ver a Optimus alejarse. ¿A dónde iba? Erwin continuó escribiendo el plan de la expedición cuando de repente escuchó un golpe en su puerta. La puerta está abierta, informó Erwin. Erwin miró con ligera sorpresa al ver a Optimus en su holoforma, abriendo la puerta. Necesitamos hablar, declaró Optimus. Estoy haciendo planes para la próxima misión, explicó Erwin mientras continuaba escribiendo. Pero, necesito continuar sin ningún, el enemigo es un espía que conoce los secretos de los titanes. El enemigo está detrás de Eren Haeger, ya que ahora posee los poderes de un titán. Y voy a suponer que el enemigo es un titán cambiante, interrumpió Optimus. Erwin abrió los ojos en estado de shock antes de sonreír. Supongo que te han entrenado muy bien. Comandante, ¿por qué se guarda este reclamo para usted mismo? Preguntó Optimus. Porque si se lo digo a todo el cuerpo de inspección, la información puede acabar llegando al espía, y el espía estará más preparado. Por eso se lo digo a la gente que responde a la pregunta, explicó Erwin. ¿Tienes alguna prueba de tu afirmación? Preguntó Optimus. No, respondió Erwin, pero para eso está la próxima expedición. Durante esa misión intentaremos capturar al espía. Esto es muy peligroso, dijo Optimus. Un movimiento en falso y habrá más bajas de las necesarias. Más de tu promedio del 30%. Lo sé, admitió Erwin con calma. Entonces, ¿por qué haces esto? Preguntó Optimus. Optimus, no tenemos ninguna de las tecnologías avanzadas que tú tienes que ayudarían a reducir las bajas o ayudar a la humanidad a salir de esta terrible situación. Odio sacrificar las vidas de mis camaradas, pero si es por el bien de la humanidad, lo haré, proclamó Erwin. Optimus miró a Erwin con enojo. Este hombre estaba loco. ¿No había visto los cuerpos en Trosto cuando estaba en su expedición? ¿No querría evitarlo? Optimus suspiró. No puedo hacer nada para cambiar tu opinión, ni puedo cambiar nada del plan ya que no soy parte de esta cadena de mando y probablemente nunca me lo permitan debido a tu gobierno. Pero déjame darte una advertencia justa. Esta es una apuesta muy peligrosa. Y estoy dispuesto a correr ese riesgo, dijo Erwin. Optimus simplemente se dio la vuelta antes de que su holoforma se dispersara en chispas. Optimus se sentó y reflexionó sobre los planes de Erwin. ¿Estaba realmente dispuesto a sacrificar a sus compañeros? Realmente no podía creerlo. Aunque querían ayudar a la humanidad, la forma de actuar de Erwin parecía un poco descabellada. Pero pensó que no se podía evitar. Si se mantiene a un pájaro enjaulado durante demasiado tiempo, se volverá loco y tratará de encontrar una forma de salir. De repente, escuchó un llanto a lo lejos y decidió caminar hacia la fuente. Levantó una ceja confundido al ver a Agil llorando sola. Estaba sentada en el pasto con las rodillas dobladas hacia el pecho. Señorita Zoe, llamó Optimus. Angie miró a Optimus sin siquiera molestarse en limpiarse las lágrimas del rostro. Oh, hola Optimus. ¿Por qué lloras? Preguntó Optimus. ¿Pasó algo? Angie se detuvo por un momento antes de que más lágrimas comenzaran a correr por su rostro. Saunay. Vean. Gritó Angie. Optimus se encogió un poco ante su arebato. Se le olvidó. Petra le dijo que cuando los dos experimentos fueron destruidos, Angie estaba, en términos humanos, enloqueciendo. Ella todavía debía estar molesta por eso, pero Primus, ¿por qué tenía que hablar tan alto? Entonces Optimus recordó algo. Angie quería saber más sobre su raza y detectó en Ergon cerca. Tal vez llevarla allí la ayudaría con su investigación y la haría sentir mejor. Pero también había algo en el fondo de su mente que le decía que no lo hiciera y que ella lo desmantelaría con sus propias manos. Otra parte de él le decía que necesitaba el Ergon, así que aguanta. Se iba a arrepentir por completo de esto. Señorita Zoe, ¿le gustaría saber más sobre mi raza? Preguntó Optimus mientras se arrodillaba. Angie parecía confundida mientras dejaba de llorar. Probablemente quieras saber cuánto consume mi raza para obtener energía y vida, explicó Optimus. He detectado una mina de Ergon no muy lejos de aquí, pero probablemente no me permitan ir solo. Ya que estás interesado en aprender sobre mi raza, ¿te gustaría acompañarme? Optimus tuvo que forzar un poco la última parte, pero por suerte no se dio cuenta. Angie abrió mucho los ojos y de alguna manera empezaron a brillar. ¿En serio? Preguntó Angie. Sí, Optimus se obligó a decir ligeramente. Gracias. Angie sonrió mientras se ponía de pie de un salto, pero déjame ir a buscar mi caballo y griega. Eso no será necesario, interrumpió Optimus. Angie levantó una ceja confundida antes de abrir los ojos con emoción cuando vio a Optimus transformarse en su modo alternativo y abrió la puerta. Mi modo de vehículo está pensado para viajar. Podremos llegar al lugar más rápido, explicó Optimus. También mencionaste que mis asientos parecían cómodos. ¿Lo son? Preguntó Angie. Dejaré que seas tú el juez en eso, respondió Optimus. Eren estaba limpiando el pasillo que estaba cerca de un par de habitaciones en el castillo. Eren se detuvo y casi se quedó dormido, pero de inmediato se despertó porque casi se cae. Luego sacudió la cabeza y continuó limpiando. Después de todo lo que pasó hoy, Eren olvidó que no había podido dormir la noche anterior por culpa de Angie. Solo esperaba no quedarse dormido mientras Levi pasaba por allí. Realmente no quería que lo golpearan con una escoba. ¿Estás cansado, Eren? Preguntó Petra mientras salía de una habitación. Eren saltó sorprendido antes de frotarse el ojo. Sí, me quedé despierto toda la noche con Angie, respondió Eren. No pude dormir después de todo lo que pasó. Angie probablemente todavía esté molesto por eso. En realidad ya no está, le dijo Petra. La vi ir con Optimus a algún lado. Como si fuera una señal, ambos oyeron a Angie gritar de emoción seguido de un ruido extraño. ¿No es peligroso? ¿Sabes a dónde van? Preguntó Eren. No, respondió Petra, pero conociendo a Angie, probablemente experimentará con Optimus. Hubo silencio mientras Petra comenzó a limpiar una vieja estatua de armadura. ¿Qué piensas de él? Preguntó Eren. Petra dejó de limpiar la armadura y miró a Eren confundida. ¿Quién es él? Optimus, aclaró Eren, ¿qué piensas de él? Bueno, reflexionó Petra un momento, parece bastante agradable. ¿Agradable? Cuestionó Eren. No lo parece. Si hablas con él parece bastante amable, explicó Petra, pero me recuerda a Levi. ¿Levi? Preguntó Eren, no sé si a Optimus le gusta limpiar. Petra se echó a reír. No es así. Quiero decir que mantienen una fachada fuerte. ¿Fachada? Preguntó Eren. Sí, respondió Petra, ambos tienen expresiones en blanco y no muestran mucha emoción. Sé que acabamos de conocer a Optimus, pero eso es lo que parece. Pero él también parece solitario. ¿Cómo puede alguien como él sentirse solo? Preguntó Eren confundido. Bueno, él no puede volver a su casa ni ver a sus amigos, así que probablemente esté molesto por eso, explicó Petra. Esa es otra razón por la que Optimus es como Levi. No parecen contar nada personal y se guardan las cosas para sí mismos. ¿Sabes lo que piensa Levi de él? Preguntó Eren. Levi piensa que es sospechoso y que su forma de hablar es molesta, respondió Petra. De hecho, a Erwin le está simpatizando. ¿Pero y si se vuelve contra nosotros? Preguntó Eren. ¿Y si simplemente decide atacarnos? Petra se encogió de hombros. Hasta ahora lo único que ha hecho es ayudar a la humanidad. No ha hecho nada malo. Supongo que tendremos que esperar a ver qué pasa. Estos asientos son realmente cómodos. Angie sonrió mientras Optimus conducía hacia su destino. Me alegro de que estés cómodo, dijo Optimus a través de la radio. Angie miró el volante para ver la insignia de los autobots en el centro. Ese símbolo tuyo está aquí, observó Angie. En mi modo alternativo, el símbolo aparece en el volante y en la parte delantera. En mi modo bípedo, el símbolo aparece en la parte superior de mis brazos, explicó Optimus. Angie presionó ligeramente el símbolo, lo que provocó que se emitiera un sonido desde el volante. Angie gritó y rápidamente apartó las manos del volante. ¿Qué fue eso? Gritó Angie. Se utiliza simplemente para indicar a los conductores que se muevan, ya que no pueden dejar el vehículo sin supervisión, explicó Optimus. Sin embargo, la gente tiene tendencia a abusar de eso. Bueno, todo esto es nuevo para mí, comentó Angie mientras miraba a su alrededor. Si hubiera habido más personas como tú o cosas así, podríamos haber derrotado a los titanes en un día. Angie miró hacia un lado y vio un botón debajo de una pantalla pequeña. Lentamente movió su dedo y presionó el botón, lo que provocó un ruido chirriante que salió de él. Angie se cubrió los oídos e hizo una mueca ante el sonido antes de que Optimus lo apagara. Eso duele, se quejó Angie. Se llama radio y se usa para escuchar noticias y entretenimiento, explicó Optimus. La única razón por la que hace ese ruido es porque no hay ningún satélite que ayude a crear una señal. Entonces, si hay una señal, o como sea que lo llames, las noticias pueden transmitirse más rápido, preguntó Angie. Sí respondió Optimus. Increíble. Sonrió Angie. Sin embargo, te aconsejo que no toques nada más, dijo Optimus. Por muy divertido que sea, no lo haré para no reventarme los oídos, dijo Angie. Optimus suspiró mentalmente. Nota para mí. No dejar que Angie vuelva a usar su modo vehículo nunca más. Angie entonces notó unos círculos extraños detrás del volante. Uno de ellos tenía un mango rojo, como un reloj, que apuntaba a lo que parecían números. ¿Qué pasa con los círculos? No lo entiendo. ¿Puedes aclararlo? Preguntó Optimus. Hay unos círculos con números, explicó Angie, y a veces el mango rojo se mueve un poco. Es un velocímetro, respondió Optimus, determina qué tan rápido puedo conducir cuando estoy en esta forma. Por ejemplo, tus caballos corren a un promedio de 50 millas por hora. Yo puedo ir hasta 120 millas por hora. ¿Eres más rápido que nuestros caballos? Preguntó Angie con entusiasmo, podemos ver qué tan rápido puedes ir. Me temo que eso será para otro momento. Hemos llegado a nuestro destino, informó Optimus. Optimus abrió la puerta y desabrochó el cinturón de seguridad de Angie antes de que ella saltara. Angie miró con asombro la gran cueva mientras Optimus se transformaba en su modo bípedo. Esta cueva está emitiendo una señal fuerte, observó Optimus mientras caminaba hacia la cueva con Angie siguiéndolo. Angie miró confundido mientras Optimus le tendía la mano. No sé qué tan profunda es esta cueva y no deseo que te pierdas, explicó Optimus. Angie sonrió antes de saltar a la mano de Optimus. Optimus levantó con cuidado a Angie hasta su hombro antes de encender las luces de su cabeza y entrar a la cueva. Eres un alma amable, le felicitó Angie. Gracias, dijo Optimus. Entonces, ¿cómo se llama la comida que comen ustedes? Preguntó Angie. Se llama Energon, respondió Optimus, es la fuerza vital de mi raza y puede usarse para cualquier cosa. ¿En serio? Preguntó Angie. Sí, sí, respondió Optimus, incluso la munición de mis armas es Energon. ¿Es por eso que tus ojos son azules? Preguntó Angie. Esa es principalmente la razón, respondió Optimus. ¿Pero por qué esta energía estaría en nuestro mundo? Preguntó Angie confundida. ¿No debería estar en el tuyo? Durante la guerra por mi planeta, muchos comenzaron a esconder su botín de Energon fuera del mundo, explicó Optimus. Es por eso que existen bolsas de Energon como está en este planeta. Por Dios, ustedes pueden hacer cualquier cosa, comentó Angie. No todo dijo Optimus, estamos aquí. Angie miró hacia allí y abrió mucho los ojos al ver lo que tenía delante. La cueva estaba iluminada por los brillantes cristales azules que había en el suelo, la pared y el techo. Sonrió cuando Optimus la bajó lentamente al suelo. Angie saltó de su mano y miró a su alrededor. Esto es increíble. Gritó Angie emocionada. Se ve tan lindo. Ella miró su reflejo en el cristal y extendió la mano para tocarlo. Te aconsejo no tocar el Energon, informó Optimus. El Energon es tóxico para cualquier cosa orgánica, incluidos los humanos. Angie miró al Energon y luego a él. Entonces, ¿el Energon es tóxico para los titanes? Sí, respondió Optimus. Cuando disparé a los titanes, no pudieron regenerarse. El Energon estaba destruyendo partes de sus cuerpos. Optimus amplió su campo de visión para ver a Angie riéndose sombríamente y aún estirando la mano para agarrar el Energon. Optimus suspiró antes de levantar a Angie por la chaqueta y ponerla a la altura de su campo de visión. Señorita Zoe, el Energon es una sustancia muy peligrosa. No deseo que usted resulte herida, explicó Optimus. Angie hizo un puchero antes de aceptar. Optimus la bajó lentamente antes de que Angie se cruzara de brazos. Angie abrió mucho los ojos cuando Optimus se transformó en su modo alternativo e hizo aparecer una gran caja con el símbolo de Autobot. Optimus se transformó en su modo bípedo y comenzó a poner Energon en la caja. No sabía que tenías una caja, comentó Angie. Mi modo de vehículo también está diseñado para el transporte, explicó Optimus. Es una versión avanzada de sus caravanas. Entonces, ¿hay diferentes tipos de energones o todos son naturalmente azules? Preguntó Angie. Existe el Energon rojo, que tiene la capacidad de hacerte correr más rápido que el kybertroniano promedio, explicó Optimus. Existe un Energon verde llamado Toxen que puede drenar la fuerza vital y matar a un kybertroniano. Un viejo amigo mío había perfeccionado un Energon sintético, que funciona como el Energon normal. Y también existe el Energon oscuro. ¿Energon oscuro? Angie levantó una ceja con curiosidad. Es la forma más peligrosa y nunca debe ser manipulada, dijo Optimus mientras transformaba su cerebro en una espada y cortaba un trozo de Energon por la mitad. Tiene la capacidad de matar. Sin embargo, también tiene el poder de resucitar a los muertos. Angie se quedó boquiabierto. ¿Los muertos? Optimus asintió con la cabeza. Pero el ser que regrese no será consciente. Será simplemente una criatura sin mente. Entonces, ¿es como un titán? Comparó a Angie. En cierto sentido, respondió Optimus, también se sabe que el Energon oscuro es la fuerza vital de Unicron, el portador del caos. ¿Unicornio? Preguntó a Angie confundido. Unicron, corrigió Optimus, es conocido por destruir planetas y quitarle millones de vidas. Puedes considerarlo el diablo de mi mundo. El único que pudo hacerle frente fue Primus, el dador de vida de mi planeta. Entonces, ¿Primus es lo mismo que Dios? Preguntó Angie. Por eso criticaste al Pastor Nick en el tribunal. En realidad, tú tienes un Dios, mientras que los huallistas adoran objetos. Sí, dijo Optimus, sé lo que es un Dios y tengo pruebas de mi afirmación, y encuentros cercanos. El Pastor Nick simplemente adoraba los muros porque protegían a la humanidad. O el Pastor Nick está desesperado, o hay más en el culto de lo que parece. Creo que está desesperado, Angie se encogió de hombros, espera, ¿qué quieres decir con encuentros cercanos? Luché contra Unicron, aclaró Optimus. ¿Peleaste contra un Dios? Preguntó a Angie en estado de shock, ¿cómo fuiste capaz de hacer eso? La verdadera forma de Unicron es energía, y es capaz de manifestar cualquier cosa. Lo que significa que puede adoptar diferentes formas, explicó Optimus. Luché contra formas derrota de él, contra él en su forma más pura, y cuando manifestó un cuerpo muerto que tenía energía oscura fluyendo a través de él. Megatron era un tema delicado para Optimus y prefería no decir nada sobre él. Si tan solo dijera su nombre, Angie lo bombardearía con preguntas. ¿Puedes contarme más sobre ello? Preguntó Angie. Me temo que las respuestas tendrán que esperar, respondió Optimus, tengo suficiente energía para durar un tiempo y necesito llevarte de regreso al castillo. Angie gimió. Por favor. Señorita Zoe, debemos irnos, dijo Optimus. Está bien, dijo Angie mientras caminaba hacia Optimus. Optimus se transformó en su modo alternativo para que Angie pudiera sentarse adentro. Optimus luego salió de la cueva con su carga de energón. El sol ya se está poniendo, comentó Angie cuando Optimus llegó al castillo, no puedo creer que hayamos estado fuera tanto tiempo. Optimus abrió la puerta y Angie saltó antes de que Optimus se transformara en su modo bípedo. Supongo que lo pasó muy bien, señorita Zoe, dijo Optimus. Lo hice. Me siento mucho mejor. Gracias, sonrió Angie. De nada, dijo Optimus. Ahora Angie comenzó. Tengo que registrar los datos que me diste. Mañana experimentaré con Eren y necesitaré tu ayuda en caso de que Eren se vuelva loco. Nos vemos mañana. Angie le hizo un gesto a Optimus antes de correr hacia el castillo. Optimus abrió la caja de carga y sacó un trozo de energón. Finalmente pudo deshacerse de los gruñidos en su sistema. Eren se quedó mirando el techo mientras una pequeña lámpara iluminaba su habitación. Después de que llegó la noche, Eren decidió dirigirse a su habitación e intentar dormir. Desafortunadamente, Eren no pudo dormir y se quedó mirando el techo durante la última hora. Angie fue el culpable de eso. Eren suspiró antes de levantarse de la cama. Tal vez caminar un poco lo ayudaría a dormir. Eren abrió la puerta de su habitación y caminó por los pasillos, teniendo cuidado de caminar con cuidado al pasar cerca de alguna puerta. Si alguien lo hubiera visto caminando por los pasillos, probablemente habrían pensado que tramaba algo. Aún no le gustaba la paliza que Levi le dio en la sala del tribunal. Después de caminar un rato, se encontró en las puertas principales del castillo. Tal vez el aire fresco ayude, pensó Eren. Eren abrió lentamente la puerta y salió. Miró y abrió mucho los ojos al ver a Optimus en su modo bípedo mirando las estrellas. Eren se cubrió la boca y se alejó lentamente de su vista. ¿Pensarías que ya estaría dormido? Sé que estás ahí, dijo Optimus sin mirar atrás. Eren miró sorprendido mientras salía de su escondite. ¿Cómo lo supiste? Escuché que las puertas se abrieron, respondió Optimus con indiferencia. Eren permaneció un poco inexpresivo. Me sorprende bastante que no estés cansado después de haber estado despierto anoche con la señorita Zoe, admitió Optimus. Yo también. Espera, ¿cómo lo sabes? Preguntó Eren. Detecté tu firma de vida por curiosidad, explicó Optimus. Estabas haciendo tu mejor esfuerzo para mantenerte despierto mientras que la señora Zoe ni siquiera estaba cansada. Entonces, ¿me vas a enviar de vuelta a mi habitación? Preguntó Eren. No. ¿Eh? No veo ningún sentido en obligar a alguien a dormir cuando no puede hacerlo, explicó Optimus, pero ya que ambos estamos despiertos, ¿te gustaría ver las estrellas conmigo? Supongo, respondió Eren. Optimus se giró y extendió su mano hacia Eren, lo que provocó que éste diera un paso atrás. No te haré daño, aseguró Optimus, tienes mi palabra. Eren todavía no estaba seguro, pero simplemente obedeció y se sentó en la mano. Eren esperó a que la mano lo aplastara y lo matara, pero no pasó nada. Optimus simplemente puso a Eren sobre su hombro. La vista se ve mejor desde aquí arriba, comentó Eren. Me recuerda a cuando miraba las estrellas desde mi casa, dijo Optimus. Eren miró a Optimus. ¿Extrañas tu hogar? Optimus se quedó callado por un momento. Sí, lo hago. ¿No dijiste que estabas en una guerra? Recordó Eren. La guerra por mi hogar ha terminado y los autobots han ganado. Pensé que podría vivir mi vida en paz, pero parece que me necesitan aquí, respondió Optimus. ¿Cómo llegaste aquí, a nuestro mundo? Preguntó Eren. Es bastante complicado. Incluso yo estoy confundido sobre cómo llegué aquí, respondió Optimus. Optimus no mentía. Sabía que Primus tenía algo que hacer con su presencia allí, pero no sabía cómo lo había enviado allí. No sé dónde se encuentra este planeta y no puedo comunicarme con mis compañeros, recordó Eren que dijo Optimus. ¿Estás parado aquí? Preguntó Eren vacilante. No tengo forma de llegar a mi casa, respondió Optimus. Eren apartó la mirada de Optimus. Lo siento. Supongo que es un tema bastante delicado. Está bien, aseguró Optimus. No tenías forma de saberlo. Eren asintió con la cabeza antes de que se produjera un silencio bastante incómodo entre ellos. Eren, ¿puedo hacerte una pregunta? Preguntó Optimus. Claro, respondió Eren. ¿Por qué insistes tanto en matar titanes? Preguntó Optimus. Sé que no me corresponde entrometerme, pero cuando Almin intentaba recuperar tu conciencia, mencionó la venganza y el mundo exterior. Si no quieres hablar de eso, está bien. Eren permaneció en silencio mientras Optimus notó una mirada oscura en sus ojos. Se llevaron a mi mamá, dijo Eren, se llevaron a mi mamá y los quiero muertos. Optimus suspiró mentalmente. La venganza no te devolverá a los que has perdido. Lo sé, dijo Eren. Optimus abrió sus ojos con sorpresa. Aunque los mate a todos, sé que ella no regresará. Y fui un idiota por pasar la última vez con ella luchando, se desahogó Eren. Y ahora se ha ido para siempre. Los titanes se llevaron todo. Nuestras esperanzas, nuestros sueños, ni siquiera podemos salir de los muros y ver el mundo exterior. ¿No puedes salir del muro? Preguntó Optimus. Sí, respondió Eren. Todo lo que tenga que ver con el mundo exterior se considera tabú. La única forma en que pude averiguar más sobre ello fue a través del libro de Armin. El agua salada que ocupa la mayor parte del mundo, las aguas en llamas, la tierra congelada, cualquiera que viera eso sería la persona más libre del mundo. Optimus miró al cielo. Armin no se equivoca. El agua ocupa tres cuartas partes de este planeta. No estoy tan seguro de que se trate de agua en llamas, a menos que se refiera a lava. La tierra congelada puede referirse a los casquetes polares de este mundo. Eren miró a Optimus en estado de shock. ¿Tú, lo sabes? Optimus miró a Eren confundido. ¿Hm? ¿Sabes algo sobre el mundo exterior? Preguntó Eren. Eren gritó cuando su pie resbaló y cayó del hombro de Optimus. Optimus atrapó rápidamente a Eren y lo miró con preocupación. Eren, tienes que tener más cuidado, lo regañó Optimus. Cuéntame. Exigió Eren mientras se sentaba. Cuéntame sobre el mundo exterior. Optimus estaba bastante confundido. Al principio tenía la mirada más oscura que jamás había visto, y ahora sus ojos estaban llenos de interés y asombro. Está bien, dijo Optimus mientras ponía a Eren en su hombro, ya que tu mundo es similar a uno que he visto, así es como debería verse tu mundo. Optimus usó su óptica para crear un mapa holográfico de la tierra. ¿Así es nuestro mundo? Preguntó Eren. Sí, respondió Optimus, y a juzgar por las carreras que he visto hasta ahora, la ubicación de sus muros debería estar en esta área. Optimus hizo zoom en el continente Europa y señaló el área que debería haber sido el país Alemania. ¿Ese es el espacio que estamos ocupando? Preguntó Eren sorprendido, es tan pequeño, ¿eso es lo que nos quitaron los titanes? Lamento decirlo, pero sí, respondió Optimus. Espera, dijiste que no sabías nada sobre nosotros. ¿Cómo supiste siquiera cómo era nuestro mundo en primer lugar? Preguntó Eren confundido. Este mundo es similar a otro en el que he estado, explicó Optimus, así que supongo que la forma de este mundo sigue siendo la misma. El otro mundo en el que he estado tiene humanos. Sin embargo, no viven con miedo a los titanes. ¿Quieres decir que, hay otro mundo donde la humanidad es libre? Preguntó Eren. Optimus notó la mirada en los ojos de Eren y decidió cambiar de tema. ¿Te gustaría saber más sobre los animales o el paisaje? ¿Eh? ¿No son todos iguales? Preguntó Eren confundido. El planeta tiene diferentes climas y tiempos, lo que significa que tendrán diferentes tipos de animales para sobrevivir en esa determinada región, explicó Optimus. Comencemos con el paisaje, sugirió Eren. Optimus asintió con la cabeza antes de mostrarle una forma holográfica de la playa. Se llama playa, explicó Optimus. Se encuentra entre las regiones costeras de los continentes de este mundo. También he oído que es más hermosa cuando se pone el sol. ¿Cómo puede verse mejor de lo que es ahora? Preguntó Eren. Optimus le mostró a Eren cómo se vería el atardecer y Eren abrió mucho los ojos. El cielo estaba lleno de tantos colores a la vez, mientras que el agua brillaba hermosamente. Es increíble, sonrió Eren. Optimus sonrió ante la expresión de Eren antes de cambiar la escena a una selva tropical. Los árboles se ven diferentes. Observó Eren. Esto se llama selva tropical. Los árboles están diseñados para el clima cálido. Los árboles en las paredes están diseñados principalmente para el clima invernal, explicó Optimus. Y como llueve de vez en cuando, los árboles crecen y se expanden. No sabía que los árboles pudieran verse así, comentó Eren. Optimus luego le mostró a Eren el desierto. ¿Qué es eso? Preguntó Eren asombrado, ¿eso es arena? Sí, respondió Optimus, la arena puede formarse en los desiertos. Sin embargo, allí no hay muchos recursos y la mayoría del tiempo no hay vida. Eren miró confundido al ver a un animal deslizándose por la arena. Pensé que habías dicho, la mayoría del tiempo, dijo Optimus. Eren sonrió. Hay tanto. Hay tanto en el mundo exterior, mejor que estas estrechas paredes. Optimus le mostró a Eren la sabana africana con luz corriendo en manada. Eren miró con asombro al ver a todos los extraños animales juntos. Luego también notó a un animal con un cuello largo comiendo de un árbol. ¿Qué es eso? Preguntó Eren. Se llama jirafa, respondió Optimus, sus espinas son ocho veces más grandes que las de un humano. Están diseñadas principalmente para comer alimentos de árboles altos. ¿No comen humanos? Preguntó Eren. No, las jirafas son herbívoras, lo que significa que solo comen plantas, explicó Optimus. Eren observó atentamente la escena y notó algo en la hierba. Había pequeñas cosas que lo seguían mientras se dirigía hacia la bestia. Eren estaba a punto de preguntar qué era, pero abrió mucho los ojos al ver un animal que parecía un gato corriendo hacia la manada. Las bestias comenzaron a huir mientras el gato las perseguía. El gato logró saltar sobre una de las bestias antes de morderle la garganta. La bestia soltó un grito de dolor antes de desplomarse en el suelo, muerta. Rápido, Eren miró con asombro. Se llama león, explicó Optimus. Corre más rápido que tu caballo, tienen garras para agarrar a sus presas y sus dientes están diseñados para desgarrar la carne. Estos animales están hechos para matar. ¿Pero por qué tienen que matar? Preguntó Eren. Eren abrió mucho los ojos al ver a dos cachorros de león corriendo hacia el león adulto. El león adulto lamió a dos cachorros en la cabeza antes de que los tres comenzaran a comer su presa. A veces tienen algo que proteger, respondió Optimus. Optimus cambió la escena a la región ártica. Eren abrió mucho los ojos al ver que todo estaba congelado. Eso es. Empezó Eren. La tierra congelada a la que se refiere Armin, dijo Optimus, es un lugar bastante peligroso si no tienes la ropa adecuada. Ni siquiera yo podría soportar el frío. ¿Eh? ¿Puedes morir? Preguntó Eren sorprendido. Mi raza no es invencible, dijo Optimus, y aunque nuestra esperanza de vida es mayor que la de un humano, aún podemos morir. Estoy totalmente en desacuerdo con ir a esa región. Eren se echó a reír. No puedo creer que tengas disgustos. No a todo el mundo le gusta todo, dijo Optimus antes de notar las bolsas bajo los ojos de Eren. Eren, creo que es hora de que descanses, dijo Optimus. ¿Eh? Cuestionó Eren antes de tocarse las bolsas bajo los ojos. Supongo, ¿pero qué pasa con el mundo exterior? Te contaré más sobre ello, prometió Optimus, todo lo que debes hacer es preguntar. Gracias, dijo Eren. Optimus levantó su servo mientras Eren subía lentamente a él. Optimus puso lentamente a Eren en el suelo y Eren se bajó lentamente. Buenas noches, Eren, dijo Optimus. Eren sonrió antes de saludar con la mano y caminar de regreso al castillo. Tal vez no era tan malo después de todo. Eren saltó al oír un ruido que se movía y se giró para ver a Optimus en su modo alternativo. Eren suspiró nervioso. Tenían razón, realmente no se iba a acostumbrar a eso. Escena removida. Oh, Optimus, me olvidé de preguntar, comenzó Angie mientras corría hacia Optimus mientras él comía en Ergon, ¿cómo es que tienes boca? Optimus miró confundido. Señorita Zoe, tendrá que aclararme. Cuando nos conocimos, no tenías boca, explicó Angie, ahora sí. Optimus lo pensó antes de atar cabos. ¿Te refieres a mi máscara de batalla? ¿Máscara de batalla? Preguntó Angie. Estoy equipado con una máscara de batalla que protege mi cara siempre que estoy en combate, explicó Optimus. A modo de demostración, Optimus activó su máscara de batalla antes de retraerla. Angie sonrió. Va a aparecer en el diario. Angie corrió hacia el castillo antes de que Optimus suspirara por lo bajo. Ella definitivamente era una combinación micos y las.